Beneficio del café El beneficio del café es el proceso que se realiza después de la cosecha selectiva para la obtención del café oro o café verde. El beneficio es un factor determinante de la calidad de la bebida, conocida como calidad en taza. Al café cereza cosechado se lo realiza el pollado, para lo cual se vacía la cosecha en un recipiente con agua. Los granos vanos e impurezas flotarán, para ser separados del café de buena calidad que se hundirá al fondo. Luego de esta limpieza se escurre el agua para proceder al beneficio. Beneficio por vía seca Consiste en deshidratar o secar el café cereza, por medios naturales, en tendales o marquesinas o a través de medios artificiales como secadores. El secado se realiza hasta llegar a un nivel de 10 al 13% de humedad. En esta etapa, al grano se lo denomina café bola o bola seca, el que puede ser llevado a la piladora para la eliminación física de las envolturas del almendro, obteniendo como producto final el café natural. Es importante que la infraestructura de secamiento esté limpia, libre de contaminantes. Se recomienda no mezclar granos de diferentes grados de humedad y proteger el café con lonas cuando haya riesgos de lluvias. Beneficio por vía húmida Con este método se obtiene el café pergamino seco, a partir de las cerezas maduras. Al café cereza cosechado selectivamente se le practica el bollado. En la planta de beneficio se realizan las siguientes operaciones. Despulpado La despulpadora debe ser calibrada previamente. Un mal ajuste provoca granos mordidos y cortados alterando la calidad física del grano y la calidad de la bebida. Fermentado La fermentación tiene el propósito de remover el musílago adherido al pergamino. Fermentación natural La masa de café despulpado o café baba se coloca en un tanque de fermentación, que puede ser de madera, plástico, concreto o eternil. Se deja fermentar por 18 a 20 horas hasta que el musílago se desprenda del pergamino. La sobrefermentación afecta a la calidad de la bebida. Fermentación acelerada Esta alternativa consiste en adicionar a la masa de café despulpado una enzima que acelera la fermentación. La solución enzimática se agrega sobre la masa de café y al cabo de 15 a 30 minutos el café está listo para ser lavado. Lavado del café El lavado se realiza para eliminar el musílago del pergamino, inmediatamente después de constatarse el punto óptimo de fermentación. Una demora en el lavado provoca la pérdida de peso y deteriora severamente la calidad de la bebida. Para efectuar un buen lavado y asegurar que el pergamino quede limpio, se debe disponer de suficiente agua. El café es un alimento y debe tratarse con agua limpia. Secado El secado del café se realiza para eliminar el agua adherida al pergamino. La humedad se reduce hasta un 10 al 13 por ciento. El tiempo de secado que requiere el café pergamino es de 40 a 50 horas de sol. En tendales de cemento, donde el espesor de la capa de granos debe ser de máximo 5 centímetros. Se recomienda removerlo varias veces al día. Al café pergamino seco se somete al descascarillado, obteniendo el café oro o café verde. Al café pergamino seco se utiliza para eliminar el café pergamino. Al café pergamino seco se utiliza para eliminar el café pergamino. Al café pergamino seco se utiliza para eliminar el café pergamino.